Bienvenidos y bienvenidas a la sección Agenda UCR. Desde la oficina de divulgación e información les traemos algunas de las actividades que realizará la Universidad de Costa Rica durante esta semana. Les contamos que la Escuela de Lenguas Modernas está organizando un open house de TCUs. Aquí se dará información a los estudiantes sobre los diferentes trabajos comunales universitarios que brinda esta escuela. Esto será el lunes 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón de Espejos de la Facultad de Letras. Como parte del segundo foro institucional diagnóstico y planificación del recurso hídrico en Costa Rica, el miércoles 19 de noviembre se realizará la tercera sesión con dos mesas redondas. En estos espacios se analizará el tema el ordenamiento territorial y la gestión integrada de recursos, armonización del ordenamiento de cuencas y de las necesidades humanas. La actividad será a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Educación. La Escuela de Salud Pública organiza el tercer congreso latinoamericano y del Caribe sobre salud global, una iniciativa de varias universidades de la región con la cual se busca compartir conocimientos y experiencias que permitan generar y fortalecer alianzas de investigación sobre el tema de la salud a nivel mundial. Se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre en la ciudad de la investigación de la UCR. Les esperamos la próxima semana aquí en la sección Agenda UCR en Desde la U.